¡Suscríbete al canal! ¡Qué maldad! ¡Bien! Estamos en la parte que más le gusta a la gente adulta. El chiste pasado de la raya. ¿Traiste un chiste, Luli? Traje varios, pero depende, ¿no? ¿Trajiste unos o varios? Acá hay que filtrarlos, ¿no? No hay que filtrarlos. No hay que filtrarlos, tú puedes decir lo que tú quieras. ¿Tienes uno? Dale. No, ahorita. ¿Tiro yo el mío? Dale. ¿Quieren un chistecito? Ok, viene este, viene este, Luli, viene este, venga, te va a encantar, a ti que te gusta esa línea. ¿Saben por qué? ¿Tiene p***? ¿El qué? ¿Por qué? ¿Para hacerle sombra a la s*****? ¿Bien, señora? ¿Qué pasó? ¿A quién puede decir de todo? Eso no va, ¿verdad? Apretamos que esto es el futuro. Tengo un hijo, Miguel. ¿Y? Eso no se dice. No, pero nosotros lo arreglamos un chistecito. Lo arreglamos un chistecito. Lo arreglamos un poco. Bien. ¿Les gustó, muchachos? Sí. ¿Quieren otro? No. 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 ¿Y por qué no? No. No. Yo la... No, pero aquí después, porque esto no es un programa a las seis de la tarde, Luli. Ya, y dale, que te peguen, dale, que te peguen, ya, 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 soltalo, libre, ok. Vamos a escuchar el chiste de Luli ahora, sí. No, ahora pasamos, ¿con qué venimos a continuación? No, señora, vamos en serio, ya. Guárdemelo ahí, señor. Es una broma, esto. Lo peor que están todos gozando. Ya, sí, búsquenme el teleprompter con la cosa inevitable. Ay, mi madre.